Papá, estoy bien. Me han secuestrado. Si no nos paga, la mataremos. Cualquier policía y la mataremos. ¿Entendido? Sí. ¿Cuándo será el intercambio? En cuanto tenga el dinero, haremos que empiece a moverse. ¿Funcionará? Claro. Seremos ricos. Billetes sin marcar, sin rastreadores ni bombas de pintura. ¿Cuánto valgo? Dos millones. En efectivo. Alice. ¿Y si sospecha algo? No sospecha. ¿Y si lo hace? Créeme, no tiene ni idea. No dejes que me haga daño. No. ¡Si. No.